¡Este no ha probado el fuerte aplauso fuerte! Bienvenidos sean todos ustedes a este octavo aniversario. ¿Cómo se encuentran esta tarde, niños? ¡Sí! ¿Y las personas adultas? ¡Sí! ¿No se escucharon los niños? A ver, otra vez más fuerte. ¿Cómo se encuentran? ¡Sí! ¿Los niños saben qué estamos celebrando el día de hoy? A ver, voy a pasar a preguntarles. A ver, ¿saben o no saben? Lo acaban de decir ahorita. ¿Estamos en el octavo aniversario de quién? A ver, ahora sí, todos juntos. ¿De quién? ¡De Quisiermato! ¿Quieren pastel? ¡Sí! Ah, entonces tienen que participar mucho ahorita que esté el show de los payasos. ¿Sale, Valer? ¡Sí! A ver, bueno, entonces demos un fuerte aplauso para Daniel Herrera. ¿Por su qué? A ver, no los escuché. ¿Por su qué? ¡Por su qué? ¡Ah, muy bien! Bueno, bienvenidos sean todos ustedes, niños y grandes. A continuación con ustedes, a continuación con ustedes tenemos el show del payaso Pomponio. ¡Fuertes el aplauso para ellos, si no, no van a salir! ¡Aplaudiendo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No dejes de aplaudir! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Más de una vez de prosentos andan! ¡Es el color de esta fiesta que va a comenzar! ¡No, no, no! Niños, damas y caballeros, sean bienvenidos al espectáculo con mayor diversión en América Latina. ¡Así damos principio! ¡Así damos! ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Eso es! ¡Que se escuche fuerte, 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 fuerte! A ver, ingeniero, en este instante vamos a grabar con las cámaras que tenemos enfocadas hacia afuera para grabar a todos los niños que estén aplaudiendo el ritmo de la música. A ver, pero ¿qué pasa, ingeniero? Vamos a ponerles algo más alegre, algo más guapachoso, algo más al ritmo, algo más al estilo, claro que sí, claro, claro que sí, que se escuche fuerte el aplauso. ¡Eso es! ¡Fuerte el aplauso, ingeniero! ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! ¡Fuerte el aplauso, ingeniero, 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 ingeniero No estamos en Guadalajara. A ver, espérate, espérate, espérate. ¿Cómo que no estamos en Guadalajara, maestro? ¿No estamos en Guadalajara? No. ¡Ah, ya sé dónde estamos! Estamos en... Ah, sí, es cierto, dice el amigo aquel que estamos en la playa, ¿verdad? Ahorita se va a quitar los chonines a los tíos, mira. Sí, pues dice que en la playa, pues en la playa. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Mira, luego le echan la culpa más atarantada, ¿verdad? A ver, ¿cómo lo dicen ustedes? No se crean, campeón, no se crean. Oye, maestro, entonces dices que no estamos en Guadalajara. No. ¿En dónde estamos aquí, maestro? Estamos en Tanuato, Michoacán. Déjenme les pregunto a los niñitos de este lado. ¿En dónde estamos? ¡Tanuato! Oye, maestro. ¿Qué pasa? Estamos raro aquí, dicen que por ahí hay un gato. Les estoy diciendo que en dónde estamos, dicen que un gato. En Tanuato. Ah, sí, se llama Tanuato. Sí. Ah, sí, se llama aquí. No, maestro, entonces andamos bien desubicar, maestro. Fíjate que los jóvenes, los jóvenes que nos invitaron a ambientar un ratito en ese momento, cuando hicimos el contrato me dijeron que, bueno, no me dijeron nada, porque no me dijeron a dónde andábamos. ¿Cómo se llama aquí? ¿Qué pasó, joven? No, es tu papá. ¿Es tu papá? Saludos a tu papá, carnal, eh. Vamos a hacer una entrevista, maestro, porque mira, yo vengo todo desubicado. No sabemos si estemos en la barca, en Jurecuaro, en Tanuato, en Guadalajara. Vamos a regalarle un premio al primer niño o a la niña que venga por acá y me ayude a hacer una entrevista, rapidísimamente. ¿Quién ganó, quién ganó, quién? ¡Eh, que venía! Ya, ya, ya ganó la buena, ya ganó la buena. ¡Vamos, el que se siente el último! Ya ganó la buena. Fíjate nomás, tan cerquitas que estaban los de aquí, los de aquí, los de allá, y tú que estabas allá atrás de voladas, dejaste ser la preciosa. ¿Cómo te llamas, corazón? Camila. ¿Eh? Camila. No, sí, 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 caminas, pero ¿cómo te llamas? Camila. ¿Eh? Camila. Ah, Camila. Mira, qué precioso nombre, Camila. Cuando me pregunte el nombre, me lo tiene que decir con sus dos apedorrillos de corrido, eh. Don Julio. Hola, ¿qué? Su nombre y sus dos ha seguido. Ah, eso, eso. Tu nombre y tus dos apellidos, ¿verdad? Que entrometido el maestro. Es silencio, chaparrita. Camila y Isabel Rivera Mota. ¿Y Isabel qué? Rivera Mota. Mota. Qué bárbaro, hombre, casi le ponía marihuana. Mota, dices, ¿verdad? Sí. No te creas, corazón, no te creas. A ver, chaparrita, yo te quiero regalar un premio. Antes que nada, vamos a hacer una entrevista porque, como te decía, no sé dónde estamos, cómo se llama. El evento que estás haciendo. O sea, que qué se está realizando el día de hoy. Por eso vamos a hacer una entrevista para hacerte unas preguntas. Y sabes que es una entrevista, ¿no? Sí. Ah, pues sí saben qué es una entrevista. Sí. A ver, ¿en dónde estamos? ¿En dónde estamos? En el rato Michoacán. Es el rato Michoacán. ¿Qué estamos festejando el día de hoy? Esto se va a hacer. Ahí está la cua. Entonces, ¿cómo te vamos a dar el premio, chaparrita? El ocho aniversario de... Ay, no sé. ¿No saben? No. ¿El ocho aniversario de qué? No sé. Oye, 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 oye. ¿El ocho aniversario de qué? De Líder Tanuato. ¿De Líder Tanuato? Sí. ¿Quién es Líder? No sé. ¿Qué es Líder, chaparritos? Lígane a la hora, ¿crees? ¿Esa es de la gorra negra, ah? ¿Este? Ay, espérense, sienta con su papá. Espérenme, hombre. Bien, es Líder. Es alguna página joven, así como de algo así. De promover la cultura. A ver, ¿ya se lo aprendió? ¿Se lo aprendió? ¿De promover la qué? ¿Qué? ¿No estás oyendo al muchachón? Que dice que Líder es una página para promover la cultura. Para promover la cultura. No es lo mismo que el chismo Face. Ese no es, ese es otra cosa. Es Líder para promover la cultura y todas esas cosas bonitas. ¿Ya se lo aprendió? Sí. Ándele, ahora sí. ¿Qué estamos festejando? La página de Líder en Tahuatl. Ándele, Ramal. Nomás me estaba controllando la güerita. Sí, sí, sí sabe, sí sabe. Eso es. ¿Te llegó alguna invitación chaparrita a ti? No. Nomás se vino de gorrona. Sí. Y no dice, dice que no dice. Ay, chaparrita. Así es. Entonces estamos celebrando el 8 aniversario de Líder. De Líder, ¿así? Tanuato. De Tanuato. Eso es, el día de hoy. Eso es. Bien, así, ahora sí ya sabemos que estamos en Tanuato. Así mero, ¿verdad? Así, mero. Así, mero, ya me ándele. Eso es todo, joven. ¿Qué trae nuestro papá? Espérate, campeón, espérate. Bueno, eso medita el 8 aniversario, pues cumpleaños, ¿verdad, joven? Al cumplir años, es algo ya de cumplir años, cantar los mañanitos, ¿verdad, joven? Que es un pedacito. Sí. Ahí la, chaparrita. Ahí la voy. Fíjense, la última pregunta, ya las contestó todas correctamente. Vale, le voy a regalar el último premio, si usted nada más me contesta la que sigue. ¿Se le vale? Antes que nada, ¿usted tiene un ventilador en su casa? Sí. ¿De qué color es? Gris. Gris. Si tú me dices, ¿cómo le hace tu ventilador? Gris. ¡Gro! Ahí está. Maestro, vengase. Ya llegó la luz. Ya se fue tu papá y llegó la luz, ¿ira? Póngamelo, por favor. Ahí está. Entonces, sí, vamos diciendo, ¿usted tiene un ventilador? Sí. ¿De qué color es el ventilador? Gris. Gris. Si tú me dices, ¿cómo le hace tu ventilador? Ya te regaló, ya te ganaste ese premio. Échale. ¿Qué? Ya se ríe bonito la güera, ¿va? Le estoy preguntando, chaparrita, que si usted me dice, ¿cómo le hace su ventilador? Ya se ganó el premio. Échale. Así me hace el ventilador, ¿tú? Parece que se está brindando un perro arriba y una bolsa. O se está... No, así no, chaparrita. Fíjese cómo, ¿eh? Fíjese cómo. Ya se ganó el premio, le voy a decir yo cómo le hace su ventilador. Y si usted le hace igual que yo cómo le hace el ventilador, ya se llevó su premio. ¿Sale, vale? Ahí le voy. El ventilador tiene tres velocidades. Aquí le ponemos... No, 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 no. No, no, no. Pero le vas a ir cortando, ¿eh? Fíjese cómo. Sí. Échale el metro. ¿Ya se fijó? Sí. A ver, ahora, ahora, este. ¿En el uno? Sí. ¿Qué ventilador tan huevón? Primero va a ser para acá y luego para acá. No, no más se quedó así. Sápenle la bolita de esa que está para arriba para que dé para todos los lados. No, no más para uno. Échale. Sí. Échale. ¿Y no se va a voltear para allá? Más para allá, más para allá. Así. Pero abre los ojos, abre los ojos, abre los ojos. Así. Y luego para acá, y luego para acá, y luego para acá. Ámlele así. ¿Sabes con qué pretexto y condición te pongo así? Porque los ventiladores, fíjate cómo vamos a hacer. Voy a empezar a cantar las mañanitas. Al empezar a cantar las mañanitas, tú me vas a ayudar a cuidar aquí, a los niños que están aquí, a los niños que están allá, a los niños que están allá, a los niños que están allá, a los niños que están allá. Vamos a apuntar las mañanitas. Vamos a apuntar las mañanitas, y a todos los niños que están allá, a los niños que están allá. Vamos a apuntar las mañanitas, y a todos los niños que están allá, a los niños que están allá, a los niños que están allá. Y a los niños que están allá, 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 a los niños que están allá. Una vez más que se escucha fuerte Vamos a ver quién canta más hoy Campiños o la niña, ¿sale? Qué linda está En qué Eso fuerte, cabrón fuerte Venimos A ver, princesa, ¡fuerte! El día en que Tú naciste Canteo toda la joven Ay, qué hermosa, hermosa ¡Buena! ¡Cántalo! 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 estaban echando la porra los niños, güera. ¿Qué tienen que decir? A viola va, a la misma va, liber, así. Liber, tan rato. Eso, ra, ra, ra. ¿Verdad? Sí. Otra vez y dicen, a la vida, a la ¡Felicidad! ¡Liber! ¡Liber! Nada más lo último, ra, ra, güera. Pero ya se ganó su premio en la hermosa princesita. ¿Cuántos años tienes, corazón? Ocho. Ocho. ¿Cuál? ¿78, todo? Oye, 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 esto es todo que te quieren mandar a cobrar 75 y más. Tú, mía hermosa. Maito, por favor, me traes el regalo. Hazte para acá, chaparrita. Ya no hay donde acomodarme. Es que me siento incómodo dándole la espalda a los niños, hombre, ¿cómo les hemos puesto? A ver, de este lado. Disculpen, señoras, ¿eh? Pero es que no nos... ¿Cómo le de mucha parrita? No me gusta darle espalda al público. O los chiquillos estos, los echamos para allá. No sé. No se crean, campeones, no se crean. A ver, chaparrita, tenga su premio. Antes que nada, muchísimas gracias por venirme y ayudar a hacer la entrevista para saber de qué se trataba el evento. ¿Verdad? Pues el evento que estamos realizando el día de hoy. Tannuato. Libertan, Nato. Eso es. Joven, muchísimas gracias por su invitación. Estamos contentos de estar aquí hoy en este día de aniversario, ¿verdad? Gracias, joven. Muchísimas gracias. Lo agradecemos. Nosotros somos amigos. Yo soy su amigo, el payaso Compuño. Y pues, lamentablemente, les quedamos a ver el otro personaje que, pues, por ahí está enfermito y, pues, no pudo venir. Sí, pero traemos otro a sustituir su lugar. Gracias, chaparrita. Puedes en su lugar. Muchísimas gracias. Eso. Vamos a presentarles a un animador bonito que viene desde Hollywood, desde Estados Unidos. Vamos a poner el ritmo de la música al gran, al gran, gran, gran Mickey Mouse desde Hollywood. ¡Aplaudiendo a Chaparrita! ¡Aplaudiendo a Mickey Danza! ¡Aplaudiendo a Mickey Danza! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Aquí va! ¡Venga, venga, venga! Luego, hemos usado los esquíes para esquiar por la nieve. ¡Claro, jefe, boliviano! Y por último, hemos usado unas cintas para arreglar el arnés de los ritmos de Santa Claus. ¡Claro, venga, venga! ¡Ha sido un día de buenas acciones! ¡Ai, va, ay, va! ¡Ay, va, que te da! ¡Claro, no hemos guía! ¡Venga, venga, 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 venga. ¡Ai, va, ay, va, ay, va, que te va! ¡Ai, va, ay, va, ay, va, que te va! ¡Nos vamos todos a compartirte hasta pronto, Mickey Mouse! ¡Y la casa de Mickey Mouse! ¡El fuerte aplauso, vean ese apurrito, también está Mickey Mouse! ¡Mickey Mouse! ¡Cóntina, cóntina, Mickey Mouse! ¡Hola, amiguitos! Soy yo, Mickey Mouse. Oigan, ¿quieren entrar a mi casa? ¡Sí! ¡Pues adelante! ¡Vamos! ¡Ups! ¡Ah! ¡Ah! ¡Siempre olvido decir esto! Para hacer que aparezca en la casa, tenemos que decir las palabras mágicas correctamente. Porque si no lo hacemos, podría pasar algo raro. Las palabras mágicas son... ¡Misca! ¡Busca! ¡Niquil Mouse! ¡Digan conmigo! ¡Misca! ¡Busca! ¡Niquil Mouse! ¡Misca! ¡Busca! ¡Niquil Mouse! ¡Busca! 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 Misca! ¡Busca! Es la casa de Mickey Mouse Vengan ya a disfrutar Es la casa de Mickey Mouse Presentando a Donna Daisy Puff Pluto Minnie Mickey Es la casa de Mickey Mouse Vengan ya a disfrutar M-E-C-K-E-Y-E-R-A-M-O-U-S-A-M La casa de Mickey Mouse de Disney Eso y se le quedó la presentación de Mickey El muñeco grande de Hollywood Adelante ingeniero vamos a sacar la foto del recuerdo Con los jóvenes participantes Claro que sí de la página de Liverpool Adelante ingeniero Que graves gemacht decor Y De la música Eras M-E-C-L-A-M-E ¡Gracias! 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 y es así que se les pide Mickey Mickey, mickey, mickey ya ya Y pues continuamos, 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 continuamos Así que en una presentación Claro que sí de este gran muñeco Directamente desde Hollywood Para todos ustedes los chiquitines Así es que vamos a seguir avanzando Adelante y una vez más Pues vamos a dar las gracias A este equipo, claro que sí De jóvenes que los invitaron a convivir A invitar hoy este hermoso aniversario Hoy en este hermoso lugar A continuación, pues vamos a seguir adelante Seguimos avanzando, avanzando Con algo más para todos ustedes Seguimos avanzando, todos sentaditos en su lugar Continuamos, seguimos avanzando Mi nombre es el chavo ¿Quién se comió todas las tortas de jamón? El chavo ¿Quién descubrió América? El chavo ¡Ay, ya cállate, 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 cállate que me desespera! Para que veas que no se puede Porque si me explican cuatro cosas Lo más que no entiendo son cuatro Es que tú tampoco entiendes Porque no entendiste las otras cuatro No te contesto como debería Nomás por una razón ¿Por qué? Porque no entiendo Vamos a impedir que el buen amigo don Ramón Siga sufriendo ¿Y cómo le vas a hacer? ¡Vamos a salvarlo! ¡Vamos a entrar a la clase de la mujer de 71! ¡A rescatar a don Ramón! ¡Saltados! ¡Firmes! ¡Ya! ¿Y recuerdas también que te encargué tres tortas de jamón? ¡Sí! Pero las tortas de jamón no me las comí yo ¡No me las comí yo! ¡Te las comiste todas! ¡No me dejaste ni las migajas! ¡Ya ni la muelas, chavo! ¡Me quedé sin cenar! ¡Mira cómo estoy! ¡Como alambre! Los apos se mueven guapos Los codos se mueven fracos Churi, churi, fuflás Churi, churi, fuflás Los magos con sus caritas De piedra se cantoquitas Tan solo dicen Churi, churi, fuflás Yo te lo aseguro El nuevo vencerás Cuando tú menciones Churi, churi, fuflás ¡Eso es! ¡Adelante, ingeniero! ¡Vamos a aplaudir el ritmo de la música! ¡Eso es! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pero ¿verdad que sí está ahí? ¡Sí! Bueno, también vamos a agradecer su presencia aquí a la señorita María Fernanda. Ella es señorita Turismo. Fuerte el aplauso para ella, por favor. Muchas gracias por estar aquí. También vamos a dar un fuerte aplauso a otra bella señorita que nos acompaña el día de hoy. Ella es Paola Banda Ramírez. Fuerte el aplauso para ella. Ella es reina de Yurécuaro. Muchas gracias también por acompañarnos en esta bella hoy. ¿No quisiste tu regalo, Jorjito? Sí, es tu regalo. Siéntate porque si no, no te van a dar pastel. También agradecemos en esta noche a todos los patrocinadores. Ya que sin ellos no sería posible tan bonito evento. Entonces vamos a agradecer con un fuerte aplauso al grupo 504. También vamos a agradecer al show del payaso que se presentó ahorita. El show del payaso Pomponio. Que se escuchen fuerte los aplausos, ¿eh? Para Panta DJ, que nos está apoyando aquí con el sonido y también la animación. Fuerte el aplauso para ellas. También para Tortillerías Guerrero. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso también para Portobelo Bistro. También para Tokio's Queens. Fuerte el aplauso para ellos. También para The Best of Zinc. Fuerte el aplauso. Y también muchas gracias a la Busquería Tanuato. Fuerte el aplauso para ellos. ¿Se están divirtiendo? ¡Sí! ¡Ay, qué bonito se escucha! ¿Quieren más sorpresas? ¡Sí! ¡Ay! A ver, fuerte el aplauso. ¡Sí! ¡Felicidades para! ¡Sí! ¡Eso! Ahora sí, recibamos con un fuerte aplauso a Daniel Herrera, que nos dará unas palabras de agradecimiento. A ver, ¿dónde escuchan? ¡Fuerte el aplauso! Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Cómo se le están casando? ¡Bien! ¿Ya quieren pastel? ¡Bien! ¿Sí? ¿Sí quieren pastel? ¡Bien! Ahorita que sea el pastel, nos vamos a ordenar todos para alcanzar. ¿Sí? ¿Los niños? ¿Qué dicen? ¡Bien! ¡Bien! Pues agradecerles. ¡Qué bonito se escucha! ¡Qué bonito se escucha! ¡Qué emoción de estar aquí con ustedes! La fiesta es de todos. Vivi Tanuato, pues es una página que ustedes la han hecho posible. Si ustedes no siguieran la página, no estuviéramos aquí. No serían ocho años ya, desde el 2014. Es muy cierto, que hablar de Lilian Tanuato, pues es hablar de muchas emociones. Muchas gracias a todos los que han sido parte de estos ocho años, a los que ya no están tan bien y estuvieron. Yo sé que con la página hemos creado muchos recuerdos. Hay personas que durante estos ocho años ya partieron de este mundo y que aún ahí quedan su recuerdo. ¡Qué bonito cuando ustedes me ven y que me dicen que pueden ver a sus familiares, pueden revivir ese recuerdo y de eso se trata la página! ¡Qué bonito también de que los que están en Estados Unidos nos escriban a todas las páginas que están por aquí! Y también Juanito el Bolero, muchas gracias. No sé, amigo Enrique ya se fue. Por acá está también nuestro amigo Enrique Barreno Ranz. Y ahora Daniel que está aquí de Lilian Tanuato. Y qué bonito pudieron acercarnos. Y con Lilian Tanuato, pues ha pasado algo de que hemos salido y pues ya son más seguidores. Ya casi 24 mil seguidores, ustedes lo han hecho posible. Por eso les digo que esta fiesta de ustedes, también sabemos que hay muchos niños que nos siguen. Y por eso era este pequeño regalo. Y qué mejor que en este mes, el mes del Día del Niño, que se la están pasando muy bien. Y agradecerles por estar aquí. Y la verdad como que sí decíamos qué es lo que vamos a hacer para convocar. Y fue a través de las redes sociales, a través de donde ustedes nos conocen, que hicimos esta convocatoria. Y qué bonito verlos aquí reunidos. Muchas gracias a todos mis amigos que año con año nos han apoyado desde el primer aniversario. Muchas gracias, ustedes saben quién. Pues también que son parte importante de esta página. Gracias también a nuestros patrocinadores. Entonces, por ahí Lupita, quiero agradecer también aquí a todos los patrocinadores de este gran evento. A nuestros amigos del grupo 504, que ahorita ya se están preparando para que se queden a bailar un ratito también. Al show del payaso Pomponio, que ahorita en un momento les vamos a agradecer. Por ahí a nuestro buen amigo Franco, a Panda DJ, Tortillerías Guerrero, Portobelo Bistro, por ahí un rico restaurante en Yurecuaro. Tokio's Wings, de Belizean y La Busquería. Muchas gracias, amigas y amigos. Gracias al apoyo de mi familia también. Gracias al apoyo de todos ustedes. Y pues yo creo que aquí son ocho años. Pudiera hablar mucho de Living Tanuato. Pero lo que sí quiero es decirle muchas, muchas gracias a todos los que han contribuido. Gracias por estar aquí. Gracias totales. Y mientras ustedes sigan la página, pues vamos a seguir creando este tipo de convivios, este tipo de eventos. Y pues la página nace en ustedes y es de ustedes para ustedes. Muchas gracias, que se la sigan pasando. Muy bonito. Y antes también pues... A ver por favor, solicitamos la presencia del show del payaso Pomponio. Los participantes, por favor. Parece que se están cambiando. Hola, muchas gracias. A continuación les vamos a entregar. Un bonito presente, el nombre de la página de Living Tanuato, por haber participado aquí en este evento al show de los payasos Pomponio. Y en representación de ellos, aquí está ella, tu nombre, Yolanda. Yolanda, fuerte el aplauso para ellos. Muchas gracias por divertirnos en esta tarde noche. Muchas gracias por haber asistido. Bueno, como sabemos que son muchas personas que han contribuido en esta historia que es Living Tanuato. ¿Alguien que quiera dar algunas palabras? No sé, de aquí de los que están Juanito, Barreno Ranch, desde su experiencia. O alguien de aquí del público. ¿Ustedes, les gusta Living Tanuato? Sí. A ver, entonces paso a preguntar yo. No. Sí. ¿Cuál es la experiencia más bonita que han vivido ustedes en este trayecto con Living Tanuato? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién contesta esa pregunta? A ver, por acá hay un niño de azul. A ver. ¿Cuál es la experiencia más bonita que has vivido tú en la trayectoria así de Living Tanuato? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Las historias que has subido. ¡Ah, muy bien! ¡Fuerte el aplauso! Dani, pues aquí un regalo. Ahorita, ¿eh? Pasa el ratito. A ver. ¿Quién más? ¡Yo! A ver, vamos a ver. Vamos a... ¿De qué lado? Por acá ya nos dijeron que las historias que sirve Dani. A ver, ¿de este lado quién? Pero nos tienen que decir una cosa diferente, ¿eh? A ver, acá la niñita de Rosita. ¿Cuál es la experiencia más bonita que has tenido con la página de Living Tanuato? Pero, ¿y vamos a decir otra cosa? ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¡Ah, muy bien! ¡Fuerte el aplauso! ¡No, no! No es trato porque ella se animó. A ver, ¿de aquel lado? A ver, tú. A ver, ¿qué más quieres decir? ¿Cuál es la experiencia más bonita que has tenido con Living Tanuato? ¿Cuándo bailó? ¿Cuándo bailó? ¿Qué fue lo que bailó? El... Ah, ¿cuándo vinieron los muchachos de las jornadas? Sí. ¡Ay, fuerte el aplauso también para ella! Ya son tres niños. A ver, ¿alguna persona? A ver, aquí hay un niño grande. A mí me gusta el contenido que soñó cuando estaba círculo porque el pintor ahí participó de círculo. ¡Muy bien! ¡Fuerte el aplauso! A ver, ¿alguna persona adulta? ¡No! 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 A ver, ¿alguna persona adulta que diga cuál es la experiencia más bonita que ha vivido con la página de Living Tanuato? ¡No! 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 A ver, Juanito. Que siempre se ha haciendo propaganda para mi página. Es lo que me gusta. ¡No, perdón, hombre! Me está haciendo propaganda para mi página. ¡Ah, que le está haciendo propaganda para su página! ¡Bravo! A ver, nos hace falta que nos diga una persona adulta. Sí, aquí, por aquí. ¡Ah! Una felicitación muy especial para Dani Herrera, que durante ocho años ha trabajado arduamente, no solo para darnos a conocer tradiciones, gastronomía de nuestro municipio, sino a nivel del Estado y a nivel de la República Mexicana. ¡Felicitamos grandemente por dar a conocer al mundo entero a nuestro municipio de Tanuato! ¡Un aplauso para Dani! De todas partes, de todos los presentes. ¡Aplausos! 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 Son muy acertadas. Living Tanuato nos ha transmitido todas esas formas precisamente de vivir Tanuato, de lo que es Tanuato. Tanuato era muy pobremente conocido y gracias a esta página, pues se ha realzado no solo Tanuato, sino otras comunidades a nuestro alrededor. A ver, aquí, ¿otro adulto que quiera ayudarnos a dar unas palabras? Sí, a ver, aquí tenemos a Barreno Ranch. Buenas noches, ahora sí, gracias a todos los presentes por haber venido a acompañar a a nuestros amigos, Dani. Ahora sí que ocho años se dice fácil, pero es un gran esfuerzo que él ha hecho. Y en lo personal, es una persona que ha venido mucho, desde niño yo lo conozco. Él es un secretario nativo, su mamá de ahí de Barreno, y pues con yo empecé a grabar, él ha sido mi maestro, de verdad. Y es con yo eso, dado a ti, en que cómo hacer la solución, y pues muchas gracias, Dani, que van a dar mucho, mucho y mucho y mucho y mucho y mucho más. Gracias. Bueno, aquí queda el tema de participaciones. A ver, les pido a todos los niños que se sienten, si no, no les van a dar su rebanadita de pastel. Guarden silencio y así quedaron estas palabras tan bonitas para mi amigo, mi compañero, que más pueda decir yo de él. Él es una gran persona. Muchas felicidades, Dani, y que sigan siendo muchísimos años más. ¡Bravo! Pues a continuación, vamos a cumplir el pastel. Les pedimos a todos los niños que estén, que guarden su lugar, estén en su lugar, quietecitos. Desde aquí les pedimos al DJ, por favor, si nos puede poner las mañanitas, o no sé si Dani quiera decir unas palabras antes. Las mañanitas, pero van a ser para todos. Es la página de todos, las mañanitas para todos. Y también agradezco a las reinas de belleza que están por aquí acompañándonos, que van a ir ya, este, ¿qué día? El día 12 ya se va, señorita Turismo Michoacán, a Puebla, para competir y representar a nuestro estado. Por aquí un fuerte aplauso también, para que ahorita se tomen la foto del recuerdo, la promovamos también en redes sociales, que se vea el apoyo de Michoacán. Y también Paola, muchas gracias, Paola Reina Yurecuaro, por estar aquí. Gracias a todos nuestros amigos también por acompañarme. Y ahorita estas mañanitas van a ser para todos. Y vamos a partir del pastel y los pequeñitos. De aquel lado vamos a ir haciendo una fila, partimos el pastel y hasta donde alcancen. Yo espero que alcancen todos. De aquel lado, de aquí, de aquí para allá. Fórmense, fórmense. Fórmense, fórmense. Fórmense, fórmense aquí, 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 aquí. Aquí fórmense. Vamos a hacer una fila de niños y otra de niñas. Una fila de niños y una de niñas. ¡Vamos! 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 Y decirlo es, hoy te venimos a ser, hoy por ser bien santo, te venimos a cantar. ¡Que se escuche ese aplauso! ¡Banda DJ! Hola, buenas noches, queda con ustedes el grupo 504. ¡Fuerte el aplauso para ellos! ¡Banda DJ! ¡Fórmense, fórmense, fórmense! ¡Fórmense, fórmense! ¡Vamos! 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 Arruínense, arrúínense, papá, arrúínense. ¿Cómo te puede chupar donde la carne? ¡Venga! Arruínense, arrúínense. Arruínense, arrúínense. Métase en la fila, métase en la fila. Ahí está. Ok, ok, probando, probando. probando, probando, probando si dos ok si probando, si probando muchas gracias amigas y amigos que quieran sintetizar esta transmisión de nuevo esta pinta de todos gracias, gracias ahorita vamos a hacer una segunda transmisión para que se vean con la actualidad aquí estamos repartiendo el pastel y ahorita no se vayan terminamos y empezamos el sonido así